Dicen que todos tenemos dos tipos de decisiones. Así quiero empezar con ustedes. La decisión fácil y la decisión correcta. Y a veces es más práctico tomar la decisión fácil. A ver, pon cualquier ejemplo que tú tengas de lo que estás viviendo. De lo recientemente que viviste. ¿Tomaste una decisión fácil o tomaste la decisión correcta? Eso lo compartí con mi gente de Club Creciendo Juntos y con mi gente Diamond, que son dos grupos que tengo. Donde todos los lunes les mando un mensaje. Procuro que sea lo más en vivo posible. O sea, lo grabo en mi celular y lo subo a los grupos en menos de cinco minutos después de haber sido grabado. Y digo esto porque a veces yo he tomado decisiones fáciles en lugar de tomar la decisión correcta. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Una decisión fácil es cuando, por ejemplo, tú dices, mira, si es lo que hay para comer, pues me como esto. Oye, pero también existe aquello que está allá que es más saludable. No, pero traigo un hambre, mejor me como esto. Es una decisión fácil. Una decisión fácil es, ¿sabes qué? Me tienes hasta la progenitora. ¿Sabes qué? Me tienes harto. Ya, te me vas, te me vas. Ya no te quiero ver. Ya, estoy hasta la madre de ti. Te me largas. Te he perdonado una, te he perdonado dos, te he perdonado cinco veces. Ya no, ya ni una más. Es una decisión fácil. Pero a lo mejor la correcta hubiera sido, bien, quiero tomar un café contigo. Han pasado ya cinco acontecimientos que me han dolido tanto en el alma. Ya no en el corazón, ya estoy hablando del alma. Y estos acontecimientos me han llegado a dejar de ser yo por agradarte a ti. Y todo tiene un límite. Quiero agradecerte por todos los años que estuvimos juntos, los meses. Quiero darte las gracias por todo lo que me diste. Pero creo que ya no es conveniente continuar. Espérate, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? No, a ver, a ver. Vamos a terminar y a concluir este ciclo de manera correcta. De la mejor manera, la más asertiva. Te quiero mucho. Y porque también te quiero mucho y me quiero mucho, he decidido dar por terminado esto. Esa es una decisión correcta. La fácil es, ya no le contesto, la dejo en visto, la que me la hace me la paga. Esa es la decisión fácil. En todo lo que nos pasa tomamos decisión fácil o decisión correcta. El día de hoy vengo a decirte por qué creo que es un arte hablar en público. Y mire, vámonos a cosas simples. Los terapeutas. Hay mucho terapeuta muy bueno. Y hay muchos terapeutas muy malos. Que lo único que hacen es dejar que el paciente hable y al final les dicen lo que ellos harían. Pero a veces no utilizan técnica. Ahora que estoy terminando mi doctorado en psicoterapia, me estoy dando cuenta que hay técnica para todo. Para ansiedad hay una técnica. Para sanar heridas de traición hay una técnica. Para sanar heridas de injusticia hay otra técnica. No es la misma. Pero hay terapeutas que no quieren batallar. Y simple y sencillamente dejan que la gente hable. Y al final cuando termina el paciente dice, ¿cómo te sientes? Me siento mejor. Porque le dio una técnica. Porque lo dejó hablar. No generalizo. Hay psiquiatras, psicólogos muy buenos. Que no nada más te dejan hablar. Te dejan ejercicios prácticos. Hay gente que no ha entendido que el facilitar tu palabra aumenta tu amor propio. Aumenta tu autoestima. ¿A qué me refiero cuando digo hablar en público sana? Me refiero a que hoy te voy a decir a que puedes expresar lo que sientes si tú quieres. A que puedes tener la facilidad de quitarte ese hoyo en el estómago por quedarte con ganas de haber dicho algo y no lo dijiste. En psicoterapia gestal te he aprendido que emoción no expresada emoción que el cuerpo la cobra con enfermedad. Voy a repetir emoción dolorosa no expresada, tu cuerpo te la va a cobrar con enfermedad. Ahora me pregunto por qué hay tantas personas, por qué hay tantas personas que desafortunadamente se enferman de una y de otra y de otra cosa. Pues la razón es muy práctica. Porque no expresan lo que sienten o no saben cómo expresarlo. Ahora tres, hay mujeres y hombres que dicen, es que no sé cómo decírtelo, ¿qué? Es que a ver, a ver, déjame ver las palabras. Ay, bueno, pues no seas naca rosa. ¿Cómo que no encuentro las palabras? Pues lee, prepárate, documentate. Una persona que le llegan las palabras de su software mental a su software es porque ya leyó o porque ya tiene práctica para hablar. Una persona que tiene el don de hablar en público sana más rápido al expresar lo que siente. Ahora, yo te voy a ayudar también a cómo romper tus miedos para hablar en público. En esta sesión probablemente no tengo oportunidad de hablar todo, pero te voy a decir por qué te digo que sanar en público sana. En esta sesión te voy a decir cómo descubrí yo que hablar en público se sana. En esta sesión te voy a decir una forma práctica de cómo sanar hablándolo. Beneficios que vas a tener en tu vida. A eso vengo el día de hoy. Y te voy a dar una invitación al final por si quieres entrar a la certificación del arte de hablar en público en línea. Si no quieres, quédate a escuchar mi plática y ya. Si te quieres inscribir, me encantaría. Estamos escasos una semana para la certificación del arte de hablar en público. Una semana, no. Estamos a 10 días de la certificación, 10 días de la certificación del arte de hablar en público, que la puedes tomar si quieres conmigo, desde tu celular, tu tablet, tu computadora, con un coach y conmigo. Yo te enseño a quitarte los miedos. Yo te enseño a expresarte como me estoy expresando yo ahorita. Bueno, no sé si me estoy expresando muy bien o muy mal, pero te aseguro que estoy poniendo mejor esfuerzo. ¿De dónde surge lo de sanar en público? Yo empecé a dar la certificación del arte de hablar en público en pandemia. Un poco, no, desde antes de pandemia, perdón. Ya llevamos, ¿cuántos grupos, Horacio? ¿Cuántos grupos certificados en línea y presencial aproximadamente, Iván o Horacio, si me quieren decir? Sí, ya son, creo que más de ocho generaciones, doctor. Son mucho más. A ver, a ver. Iván, ¿estás ahí? ¿Cuántas son más? No, no, en línea solamente son cuatro. Son tres. No, ya son mucho más. He certificado en Los Ángeles. He certificado cuatro veces en Guadalajara. He certificado en... Son diecisiete. Perdón, doctor, son diecisiete. Te cortaste corto, te quedaste corto, Horacio, querido. Diecisiete certificaciones del arte de hablar en público llevo en México, Estados Unidos, y se ha certificado gente de todo el mundo. Personas que viven en Suiza, en Bélgica, hispanos que viven en Holanda, hispanos que viven en China. Se han certificado en línea, a distancia. A ver, diecisiete generaciones donde yo he enseñado a personas como tú a expresarse mejor. Y tú vas a decir, pero para mí, ¿qué me va a servir esto? A ver, a estas diecisiete generaciones que equivalen a más de tres mil personas, te puedo prometer que una gran cantidad de ellos han conseguido mejores empleos. Una gran cantidad de ellos empezaron a dar conferencias. Otros dan plática vía Zoom, o plática vía Facebook, o vía YouTube. Y unos ya monetizan dinero, gracias a que se certificaron conmigo. Otros mejoraron sus relaciones de pareja, porque ahora nada de que calladita te ves más bonita. Ese es un dicho machista. ¿Qué es eso de calladita me veo más bonita? Ni lo digas jugando. Calladita madres, expresando me veo más bonita. Una mujer que sabe expresar se ve mucho más bonita. Y además hay gente que ya trabaja en la radio y televisión después de que se certificó conmigo. A ver, lo que no me esperaba en las certificaciones, y te lo quiero decir que no me lo esperaba, es que muchas personas mejoraron su relación de pareja. Otros mandaron a volar a su pareja. Y no es mi objetivo. No es mi objetivo divorciar gente ni separar a nadie. Simplemente tuvieron las palabras y el aplomo necesario, porque aumentó la confianza en ellas o en ellos. Muchos otros ya escribieron libros. Yo no me lo esperaba eso. Que después de certificarse, escribieron su libro. Otros mejoraron su autoestima y su amor propio. Y otros dicen, tengo mejor actitud ante la vida. Por eso digo, que hablar en público sana, y te lo garantizo. Y ahorita vas a conocer a una persona que se ha certificado conmigo varias veces y cómo le cambió su vida. Treinta y tres años como conferencista internacional. Treinta y tres años hablando en público. Treinta y tres años parándome frente a grupos. Y te puedo decir que la mayor cantidad de conflictos que he tenido en mi vida los he sanado hablando. Voy a repetir. Treinta y tres años hablando en grupos. Dieciocho años teniendo programa de radio. Veintidós años en televisión. Trece años en el programa hoy. Y cada que hablo de un tema, me lo hablo a mí. Me lo hablo a mí. Por ejemplo, si alguien me vio en el programa hoy. Hoy hablé de la rueda de la vida. Y yo dije, la vida es como una rueda. Pero para que ruede bien, todos los aros de la rueda deben de estar parejos. Familia. Trabajo. Espiritualidad. Amor propio. Salud. Trabajo. Y así. Y lo puse. Póngale un puntito. Le dije a Andrea Legarreta. Le dije a Andrea Escalona. Al Negro de Araiza. Arad de la Torre. Pónganle un puntito. Para ver si tu rueda gira. Cuando yo estaba en televisión hoy en la mañana. Transmitiendo en Televisa. En el programa hoy. Me di cuenta que mi rueda no está pareja. Porque he descuidado a mis amigos. Y mira que tengo dos de mis mejores amigos ahorita conectados aquí. Horacio e Iván. Y ellos saben que no les he dedicado el tiempo que ellos merecen. Los dos están aquí. Iván, coordinador general de la certificación. Y Horacio, coordinador de todos mis seminarios en línea. Y me di cuenta que no les he dedicado el tiempo que ellos merecen. Y que yo quiero. No nada más lo merecen. Yo quiero. No le dedicas tiempo a amigos. La rueda no gira. Al estar hablando. Empecé a sanar algo. Y a tomar decisiones para mi vida. Me tocó perder a mi madre y a mi padre. Mira, yo siempre que hablaba de mi mamá. Se me quebraba la voz. Siempre que hablo de mi papá. Se me quiebra la voz. Ya no. ¿Cuándo te das cuenta que sanaste algo que te dañó? El duelo. La traición. El desamor. ¿Cuándo te das cuenta que ya sanaste? Cuando hablas y no se te quiebra la voz. Cuando ves la herida, la platicas, la tocas y ya no duele. Ahí te diste cuenta que ya sanaste. Cuando también te dedicas a ayudar a otras personas que están viviendo lo que tú viviste. Ahí te das cuenta que ya sanaste. Eso es el arte de sanar en público. Me he quedado sorprendido como he podido ayudar a tantas personas que están en duelo. Por la muerte de un ser querido. Por la muerte de sus hijos. He podido compartir a través de mis sesiones de Diamond Mentor y Club. O a través de Club Creciendo Juntos. Mucho de mi vida. Mi vida no ha sido fácil. Y lo quiero asegurar. Lo quiero afirmar. Y no se trate de hacerme la víctima. Probablemente el César Lozano que conoces. Pues el César Lozano que te hace reír en las conferencias. Que te ayuda a reflexionar sobre tu vida. Pero si hablo tanto de tantos temas. Es porque muchos de ellos los he vivido. Recientemente o hace años. O no los viví yo. Pero los vivió alguien allegado a mí. Y aprendí de su historia. A ver. ¿Por qué digo que la certificación o el arte de hablar en público puede sanar? Porque te va a elevar la autoestima. Al momento en que tú te paras frente a un grupo de personas. O frente a un coach. O estás en la certificación. Y te paras a hablar de un tema libre. Con otras personas que no conoces. No me vas a creer cómo inmediatamente agarras una soltura. Y agarras una fuerza. Y dices. Yo nunca me imaginé que fuera capaz de hablar ante. X per número de personas. Pues lo hice. Y lo haces. Y cuando lo haces. Aumenta tu amor propio. Y aumenta tu autoestima. Disminuyen tus miedos. A mí cuando me preguntan. ¿Cómo le hago para que se me quiten los miedos a las arañas? Pues ponte a ver arañas. ¿Qué? No. Si no los puedo ni ver. Más miedo tendrás. Como yo. Mi miedo a las víboras. A las que andan arrastrándose. Porque hay dos tipos de víboras. Que andan caminando. Y las que se arrastran. A mí me da miedo a las víboras que se arrastran. Pues me pongo de repente a ver Animal Planet. Y ahí están las serpientes. Y me pongo a verlas. Ya me colgué víboras. No. No se me ha quitado el miedo. No las puedo ni ver todavía. Batallo mucho. Pero mi temor ha disminuido. ¿Cómo vencí mi miedo a hablar en público? Hablando. Hablando. Expresando lo que siento. Ahora. Te vas a ganar el respeto de los demás. Una persona que habla con más aplomo. Más seguridad. Se gana el respeto de los demás. Si eres vendedor. Vendes más. Te garantizo que un vendedor que. Que habla en público. Vende mucho más que alguien que no va. Que batalla para hablar en público. Y por supuesto. Hay salud emocional. Al expresar lo que sientes. Ahora. Si yo te digo. ¿Por qué la gente sana cuando se certifica en público? Por la palabra mágica. Confianza. Practica. 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 ¿Cómo le han hecho a los grandes veibolistas? Horas y horas y horas con el bate. Horas y horas aventando la pelota y cachándola. Horas y horas. Practica. 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 Hay un libro que se llama Las 20 mil horas. No me acuerdo del autor. ¿Te acuerdas Horacio? Las 20 mil horas. Me encanta. ¿Marcom Gladwell? Marcom Gladwell. Marcom Gladwell dice que se requieren 20 mil horas de práctica para convertirte experto en algo. 20 mil horas de estar en la cocina para que te conviertas en un buen chef. Marcom Gladwell. Se llaman las 20 mil horas. Me atrevo a asegurar que tengo muchas más de 20 mil horas de estar hablando en público. Soy experto, no sé, creo que sí, porque he tenido públicos de todo tipo, pero la palabra confianza la he adquirido hablando y practicando y practicando y practicando y practicando. Y la mejor forma de que pierda los miedos es practicar y practica y practica, practica. Es posible visualizarte triunfando cuando hablas en público. Una persona que habla en público encuentran personas durante la plática que han vivido historias, las escuchas, las oyes y dices, yo opino esto. Cuando no hablas en público te quedas caído y te quedas con las ganas de expresar lo que sientes. Me queda claro que la gente que habla en público puede sanar por dos motivos. Uno, porque adquieres una habilidad que te sirve para toda la vida. El estar hablando y expresando, adquieres una habilidad que te sirve para toda la vida. Y dos, porque si te certificas conmigo haces terapia de grupo. Por más que no quieras se convierte en terapia de grupo. Al estar hablando de un tema libre estás haciendo terapia de grupo. La gente está contigo y la gente que está contigo también quiere aprender a hablar en público. Entonces, la mejor forma de hablar con gente son con personas que estén como yo, que vengan a lo mismo. Como cuando yo aprendí inglés o sigo aprendiendo inglés. Pues claro que la pronunciación estaba de la patada, pero no se iban a burlar a mis mismos compañeros. Estaban igual que yo o peor que yo. Pero si me pongo a estudiar inglés con solo expertos, para que se me suelte la lengua va a estar muy difícil. La mejor forma es aprender con quien también batalla. Y ellos mismos me corrigen. ¿Qué no se dice así? En lugar de decir así, se dice así, así. Pero no se burlan. Lo mismo pasa con el arte de hablar en público. A ver, historias que conozco y que Horacio me compartió relacionadas con personas que al hablar o al expresar lograron sanar heridas grandes. ¿Te acuerdas del cantante Eric Clapton? ¿Alguien sabe la historia de ese cantante? Vivía en Nueva York, en un piso 53, uno de los rascacioles, que están muy cerca de Central Park. Su niñito de cuatro años y medio estaba en el balcón. Y Eric Clapton no sabía que las rendijas del balcón cabían a la cabecita del niño. Y si cabe la cabeza del niño, cabe el cuerpecito. El niño se pone a asomarse. Ni la mamá del niño ni él se dieron cuenta. Y el niño cayó del piso 53, de un rascacielos en Manhattan, frente a Central Park. Y murió, por supuesto. Él se retiró de los escenarios. Él lloraba y lloraba y lloraba porque su niñito de cuatro años y medio había fallecido de una manera trágica. Se sentía culpable. No me di cuenta que su cabecita cabía en las rendijas del balcón. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que mi hijo se iba a matar? Pasaron años y él no cantaba. Hasta que un día compuso una canción que se llama Tears in Heaven. Lágrimas en el cielo. Lágrimas en el cielo. La letra de esa canción era un grito de dolor que lo plasmó en papel. Y cada que la cantaba lloraba. Hasta que un día cantó y ya no lloró. Se convirtió en uno de los álbumes más vendidos. Una de las canciones más vendidas. Al finalizar el año había vendido más de tres millones de copias solamente en los Estados Unidos. La canción se grabó un álbum para MTV. Y vendió 26 millones de copias en todo el mundo y ganó tres Grammys. Gracias a que expresó su dolor a través de una canción. Bueno, yo te voy a enseñar a cantar porque ni yo canto. La letra de esa canción es fuertísima. Le habla a su niño que está en el cielo. Y le dice que un día se van a encontrar. Pero él dice que haber expresado ese dolor. Que vuelva a compartir el título de la canción. Tirs and Lágrimas en el cielo. Tirs and Heaven. Así se llama. Tears se escribe. Tears. Y Heaven, pues ya saben cómo se escribe en el cielo en inglés. Gearen. Busquen la canción. Esta letra hermosa. Donde él mismo empieza diciendo, debo de seguir adelante y debo de ser fuerte. Me tomarías de la mano si llegara al cielo contigo y se lo escribe a su niño. Claro que sana. Hablar sana. Y te lo digo yo. Que he tenido baches tremendos en mi vida. Y gracias a que seguí trabajando y dando conferencias, he sanado heridas fuertes de mi vida. Heridas tremendas. Pararte en un escenario. Pararte frente a la gente y decir lo que sientes sana. Y no importa que te pongas a contar un cuento. Otra. Shakira. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ella en una entrevista dijo que escribió la canción. Obviamente con dedicatoria ya sabes a quién. Pero dice que cada que la canta se fortalece. Y más cuando dice las mujeres ya no lloran. Que no es malo llorar. Estoy en contra de la señora Shakira. Yo creo que ya lloró mucho. La señora ya lloró mucho. Ahora facturó mucho. Y facturó demasiado. Taylor Swift. Si eres fan de Taylor Swift, te vas a dar cuenta que Taylor Swift, muchas de sus canciones, habla de todas sus historias de vida amorosa que son muchas. La niña está muy despiertita. Muchas. Porque me puse a oír letras de sus canciones. Y qué bárbara. No. Este con el que anda yo creo que es el número cuarenta y tantos. La niña está bastante paseada. Muy paseada. Porque ella misma dijo. Muchas de mis letras de las que yo canto, que es la mayoría de sus canciones, son historias personales que viví. Oye, qué paseada está la niña. Esta envidia me dio. Bueno. Sí. La gente sana cuando canta. Y la gente sana cuando habla. ¿Te acuerdas de la historia de los sobrevivientes de los Andes? ¿Cuántos sobrevivieron? Creo que 17. De todos los que iban en el avión. Trágico vuelo. Que salió de Uruguay. Y iba de Argentina. De Argentina iba a Uruguay, creo. Pero no, al revés. Este trágico vuelo. Donde murieron jugadores de rugby. Y que solamente sobrevivieron 17. Uno de ellos es Carlos Páez. Que está ahorita en Monterrey. En mi ciudad. Yo estoy en Puebla. Disculpen la iluminación de mi live. Pero si vieras cómo tengo iluminado. Aquí te ríes, eh. Soy en un centro de negocios del Hotel Fiesta Americana Grand. Donde estoy hospedado. Y les voy a enseñar. Hasta que vean el truco. Lo que tiene que hacer uno. No, hombre. Recibieras todo el desmadre. Primero que nada es un centro de negocios. Donde yo estoy es un centro de negocios. Mira. Ahí lo estás viendo. No estoy en mi cuarto. Porque mi cuarto estaba muy oscuro. Y mira. Te presento mi aro de luz. Una lámpara. Volteada. Para que me dé la luz en la cara. Porque si no te ves muy madreado. Imagínate. Transidiendo yo así. Pues no. No hay gente fea. Hay gente mal iluminada. Y eso te lo enseño en la certificación. Por supuesto. Ponga luz de frente. Siempre ponga luz de frente. Bueno. Carlos Páez. Fue uno de los hombres que se fue caminando. Piense de cuántos kilómetros. Montaña tras montaña. En la nieve. Terrible historia. Comieron carne humana. Y no sé qué tantas cosas. Para poder sobrevivir. Durante los más de 90 días. Que estuvieron en los Andes. Tres, seis, nueve. Sí. Tres meses. Los dieron por muertos. Y él anda por todo el mundo. Desde hace más de 50. Desde hace más de 40 años. 40 que sucedió la tragedia. Dando conferencias. Sobre lo que aprendió. Tres, 40 años. Dando conferencias. Sobre lo que aprendió. Al estar en la nieve. Tantos años. Y comiendo carne humana. De sus mismos compañeros. Y sus conferencias son impactantes. Su conferencia se llama actitud. Actitud y actitud. Es la misma conferencia. Desde hace más de 40 años. No la ha cambiado. O de qué otra cosa platica. Pero dice que eso lo ha sanado. Este, Anthony Robbins. Él antes no tenía ni para comer. En todas sus conferencias lo dice. Y cada que habla de eso. 50 años. Gracias, Lore. Tiene razón. De que sucedió lo de los Andes. Alfredo Olvera. Ese egresado de la certificación del arte de hablar en público. No tiene brazos. Yo lo certifique. Junto con su coach. Y cada que da conferencias. Sana. Todos los días más. ¿Y sabes por qué perdió sus bracitos? Porque tomaba. Porque estaba en las drogas. Y ahora se dedica a rehabilitar a personas que están en las drogas. Estos son dos ejemplos de personas que se dedican a sanar en público. Hablando. Así como estos hay muchos ejemplos más. Yo quiero que te certifiques conmigo. Yo quiero que aceptes mi invitación a certificarte conmigo. El 25, 26 y 27 de este mes de abril. Es jueves todo el día. Viernes todo el día. Bueno, todo el día es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A 7 de la tarde. Con horario para la comida. Y el sábado mediodía. Hay dos tipos de decisiones. La fácil y la correcta. La fácil es quedarte con esto. Y ya. La correcta es ver de qué trata. De qué trata la certificación. Te ayudo a cómo crear una charla. Inicio, cuerpo y cierre. Yo empecé dándote una historia. Por ejemplo, si yo quisiera hablar ahorita de lo importante que es el carisma. Yo no sé. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que eres una mujer o un hombre carismático? A ver, levánteme la mano. ¿Quién sí les ha dicho? ¿Alguien les ha dicho que son carismáticos? Levánteme, la quiero. Oye, que tienes carisma. Mira, aquí los puedo ver a todos, a los que están en Zoom. Lo estoy viendo. Mira, gracias Ana García. Mira nada más cuánta gente levanta la mano. A ver, póngamelo en el Zoom. En el Facebook. Si estás en Facebook. ¿A cuánta gente les han dicho? Oye, qué bonito que Ángel tienes. Qué carisma tan bonito tienes. Te lo han dicho. Mira nada más cuántos. Qué impresionante. Gracias Sandra, Mari. Gracias Irse, Argelia. Qué bueno. Argelia, Patricia, Pati, gracias también a ti. Maribel. Y si eres guardia, pues con mayor razón. A ver, ¿carisma es igual a belleza física? No. Y hay mucha gente carismática muy guapa. Sí. Julia Roberts. Díganme ustedes, ¿es prototipo de una mujer guapísima? Díganme sí o no. Julia Roberts. Mujer bonita, periwoman. ¿Es guapísima? Pregunto, ¿es guapísima? Unos dicen sí. Otros dicen sí, 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 no. Unos me están diciendo que no. Pues tiene una boca enorme. Pero para mí es una de las actrices más carismáticas de Hollywood. Y belleza, belleza, belleza. Sí, lo que es belleza. Chécala sin maquillaje. Y verás que a veces le saca un susto al miedo. Claro. No precisamente. Bueno, pues hoy a mi grupo de diamante les conté una historia. A los Diamond les conté una historia. El mito de Orfeo. Que hoy se los quiero platicar porque cuando empiezas una plática, si por ejemplo tú fueras a una plática de carisma, o quisieras decirles a tus hijos, hijito, es tan importante que exploten su carisma. Ay, mamá, ¿qué es eso? Y que tú, que ya te certificaste conmigo en el arte de hablar en público, hablaras así. ¿Te sabes el mito de Orfeo? ¿Quién es ese? Es un mito, ¿eh? Mito quiere decir, no se sabe si es verdad o es mentira o es la vieja del otro día. Se cuenta, que se cuenta, que se cuenta y que se cuenta. Que Orfeo fue el primer músico en la era mediterránea. El primer músico. Y él cuando se metía al templo de Delfos a componer música con su lira, salía él y cuentan que hasta los peces en el río salían a escuchar su música. Que los árboles se inclinaban ante tanta belleza que los árboles presentían que estaba en el ambiente. Y toda la gente no podía dejar de verlo. Aparte de ser un hombre muy guapo, no agraviando a los presentes. Me incluyo, mira, a los presentes. Era muy guapo, este, Orfeo. Pero cuando pasa el tiempo se dan cuenta que no es la música lo que hace que los peces salgan su cabecita del río para oírlos. Lo que hace que la gente voltee y se quede horas y horas escuchando su música. Si no es la intención que brota de su alma y de su corazón y de su mente. Es la actitud que él tenía cuando interpretaba. Era la sonrisa que ponía cuando estaba interpretando. Era la pasión que imprimía con su música. Que eso hacía que la gente se quedara encandilada ante tanta belleza que veía, porque era muy guapo y que oía. Eso era. De ahí salió el nombre carisma. Carisma. El no sé qué, que qué sé yo. Personas que físicamente no son tan agraciadas, pero nada más de verlas te inspiran. Personas que te encanta cuando llegan, que iluminan el lugar donde entran, que llegan y dicen, muy buenos días, ¿cómo están todos? Mira, les presento a Nancy. Nancy es compañera mía. Hola, ¿cómo están todos? Señora, mucho gusto. Y con la sonrisa. Y la Nancy no está guapa. Pero todo el mundo no la deja de ver. ¿Qué tiene esta? Que se ve tan... O los hombres que llegan y que te les quedas viendo, tienen el no sé qué, que qué sé yo. Eso es carisma. Yo te quiero decir que hablar en público explotas un carisma que tú tienes, pero que a veces no lo quieres explotar. En la certificación que te estoy invitando, que empieza el 25, que es jueves, y termina el sábado al mediodía, te voy a enseñar a cómo usar tu lenguaje corporal, a cómo modular tu voz para que no seas aburrida. Así, no te hables plano. Te voy a enseñar a cómo crear una marca personal. Te vamos a enseñar a cómo manejar apoyos visuales si tú quieres mostrar algo. Y tú cómo poder sacarle provecho a tu imagen y a tu personalidad. Porque hay gente que tiene su toque personal. Como ahorita que conozcan a Evita. A ustedes me dicen cuál es el toque de ella. Yo digo, bueno, ¿esta mujer siempre trae eso? Pues sí, porque es su marca. Ella ya es marca. Se convirtió en marca personal. Ahorita la conoces. Es egresada de la certificación. Ya es una marca. Cómo poder aprender un negocio como conferencista. Si tú quieres dedicarte a hablar en público y quieres que se convierta en negocio, yo te voy a enseñar cómo. Pues de eso vivo. De eso vive Iván. Cómo usar las neuroventas. Neuroventas. Mi hijo César Lozano Junior. Te va a decir cómo usar las neuroventas a tu favor. Cómo vender al cerebro. No a la persona. Y creando. Y además te voy a enseñar a cómo manejar el temor, el miedo, la preocupación y esas cosas que muchas veces tenemos todos. ¿Te gustaría que te certificen en el arte de hablar en público? A ver, va a aparecer en pantalla el número de contacto, el correo y el WhatsApp de contacto para que un agente te dé toda la información o puedas ver tú la información en una página que aparece en pantalla. www.hablarenpublico.info O ahí está. Este chat te lleva directo a todo lo que es la certificación en línea. No hay lugar presencial. Estamos sold out. Es en Guadalajara. Vas a tomar la certificación en vivo conmigo. Vas a tener un coach en vivo que te va a estar ayudando y te va a poner prácticas. Además, vas a tener material de la certificación que lo puedes usar tú para que tú ayudes a otra gente a hablar en público. Vas a tener, te voy a dar un certificado donde dice que yo te certifique en el arte de hablar en público. Y cuando vaya a tu ciudad, por el hecho de estar certificado o certificado, tienes acceso a backstage, a entrar conmigo, a saludarme, siempre y cuando seas certificado o seas parte del club o del grupo Diamond Mentoring Club. Son las personas que entran a saludarme en conferencias para conocernos. Me encantaría que te certificaras conmigo. Ahora, cuando me dicen, ¿por qué cuesta eso, la certificación? Porque son tres días intensos. Porque vas a tener un coach contigo que te va a estar enseñando todo lo que vas a aprender conmigo. Porque vas a tener prácticas. Porque te va a dar un certificado. Hay plan normal y plan VIP. Tú escoges cuál quieres. El plan VIP es que tienes el material por tres meses. El normal, tienes todo el material por siete días. Todos los módulos los puedes ver las veces que quieras, siete días. En el plan VIP lo puedes ver por tres meses. Y además, la certificación va a cambiar tu vida. Igual te voy a estar el gusto de darte un seminario de alto impacto. Tres días, una certificación. No es un curso. Es muy diferente de un curso a una certificación. Certifico. Firmo. Que tú hablas en público. Hay un bono gratis para quienes se inscriban hoy. Es el acceso a una plática mía que se llama Venciendo el miedo a hablar en público. Desde el momento en que te inscribas, te abren ese módulo. Si te inscribes ahorita. Venciendo el miedo para hablar en público. Así es que quiero invitarte a que te certifiques conmigo. A que no lo pienses más. Evita. Estás por ahí, preciosa. A ver, le voy a hablar. Le voy a abrir en este momento la pantalla. Evita. Ahí está su marca. Mírala. Ella no es western ni nada. Oye, eres charra. Y me dice, no. Pero esta es mi marca. ¿Cuándo te certificaste? ¿Cuántas llevas, Evita? Me certifiqué. Hola, doctor. Me certifiqué en septiembre del año pasado. Y voy para mi segunda certificación ahora en abril. Y estoy muy emocionada de estar ahí. ¿Vas ir a Guadalajara? Claro que sí. Evita va a estar ahí en la certificación en Guadalajara. Yo quisiera invitarlos a ustedes a la certificación presencial, pero estamos sold out. Mi amigo Alex Intec va a estar en la certificación. También se certifica. Ya hemos certificado a Ernesto Laguardia. O sea, ¿tú certificaste con Ernesto, no? No, no. Hemos certificado a En Paz Descanse Talina Fernández, a Marta Carrillo, a varios conductores de televisión. Porque no es lo mismo hablar en televisión, hablar en la radio, o ser un cantante exitoso que llena conciertos como Alex Intec, a ponerte a hablar en público. Entonces, me va a encantar que estés en la certificación. A ver, ¿en qué cambió tu vida? Dime, ¿sanaste algo, Evita? Dime la verdad. Díselo a la gente. No, sí, claro que sí, doctor. Para mí fue una gran experiencia porque yo no podía hablar. De hecho, yo no podía decir no. No podía. Siempre hacía lo que otros querían, pero no podía hacer cosas por mí misma. Entonces, cuando yo empecé a poner en práctica todos los consejos que hice, me dieron todas las... Su hijo fue mi maestro, César Junior. Él también me ayudó muchísimo en ese avance y sobre todo poder hablar, grabar videos, cosa que yo nunca había hecho eso. Nunca había experimentado todo lo que aprendí ahí, el estar con mis compañeros, que todos íbamos por lo mismo, a querer salir adelante, aprender. La verdad que es una gran experiencia y sí sana uno porque ahora he podido hacer muchas más cosas. Y la verdad que puedo hablar, puedo ayudar a otras personas y expresar todo lo que yo siento, doctor. Gracias. Me alegra tanto. Antes no sabías decir no. ¿Sabrá Dios a qué tantas cosas dijiste que sí, Eva? Sí, doctor. Es que a veces decimos que sí cuando queremos decir no, pero cuando te aprendes a hablar en público, tienes herramientas para decir no y sin dar tanta explicación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro que sí. De hecho, yo siempre quería quedar bien con todo mundo y no quería, no hacía nada por mí. Siempre quería agradar, me sentía como obligada a tener que complacer a otros y siempre me hacía yo a un lado. Entonces aprendí muchísimo la importancia de amarme, de quererme y de poder expresarme, que eso es algo a veces muy difícil, el poder decir lo que realmente uno siente y piensa. Por eso, gracias, doctor. Fue una gran experiencia estar ahí y estoy muy emocionada porque ya quiero ir otra vez. A ver, pero vas a ir otra vez, no porque te reprobé, ¿verdad? Tú ya estás certificado. No. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Enséñalo, por favor. A ver, les presento el certificado que tiene mi querida Eva. Ahí lo tienes. Ese es el certificado. Ese. Acércalo para que lo veas en pantalla. A ver, mira qué orgullo, 100, mira el tamaño del certificado. Así es el certificado que vas a tener tú. Está firmado por un servidor y dice, por, a ver, acércalo. Dice, por haber participado en la certificación del arte de hablar en público impartida por el conferencista internacional César Lozano y su equipo de certificadores. Firmado, certificado del arte de hablar en público, 2023, certificación. Ahora va por el certificado 2024. Ya evita porque no te veo. Ahí, dale. No te me pierdas. Y doble certificación. ¿Por qué te quieres volver a certificar? Si ya te certificaste. Doctor, uno nunca termina de aprender. Y uno siempre tiene que seguir aprendiendo. Si uno quiere llegar a lograr sus objetivos, hay que seguir aprendiendo, seguir puliéndose. Y yo siento que todavía me falta. Todavía tengo que seguir aprendiendo. Y el hecho de ver a otros cómo también lo están haciendo, cómo están creciendo. Esta felicidad que siento de poder hablar, de poder ayudar a otras personas también. Ya puedo dar conferencias, ya puedo dar ayudas por Zoom también, asesorías. Entonces, todo eso, doctor, me ha ayudado muchísimo. Entonces, yo no voy a dejar la oportunidad de volver a estar ahí para poder seguir puliéndome. Ana Yasmín, tú estás en Colombia. Y hay tantas personas que están en Estados Unidos, en Sudamérica. Y es mucho dinero venir aquí a México. Por obviamente, porque tendría que ser el vuelo, ida y vuelta, más el hotel, más la alimentación. Bueno, vale la pena certificarte en línea. Sí, pues estás en tu casita, no tienes que pagar nada. Ahí estás, Ana Yasmín. No te vayas, Eba, aquí quédate para que me ayudes a contestar lo que sabrá Dios que va a preguntar. Pregúntame, Ana Yasmín. ¿Estás en Colombia? Amo tu país. Me voy para allá en julio otra vez. Quiero ir a Colombia. Pero no sabes que cada que tengo oportunidad me escapo a tu país porque amo Colombia. Bueno, pues yo te digo algo. Dímelo. Buenas noches, primero que todo y a todos. Mira, cuando empezó pandemia, mi esposo había fallecido hacía seis meses. Empieza pandemia y muere, a los tres meses de haber muerto mi esposo, muere un tío que fue el que me ayudó a criar. A los tres meses muere mi hermano, mi único hermano que tenía. Y fueron unos duelos terribles. Entonces, cuando yo encuentro certificarme contigo en el arte de hablar en público, yo temblaba, a pesar de que tengo mis años, tengo un colegio. Mi esposo siempre era el que dictaba escuelas de padres y las conferencias y luego me tocaba a mí porque él ya se había muerto. Duré 33 años con él. Cuando estuve en la certificación, yo sané, me permití perdonarme, me perdoné, perdoné y pude soltar y mandarle flores al cielo, como tú nos enseñas. Entonces, a mí eso me marcó muchísimo la vida. Hoy en día, impacto vidas. Tengo 470 estudiantes desde 5 años hasta 18. Y a esos chicos yo les enseño todo lo que tú me enseñas. Entonces, si tú crees que lo que tú haces tú lo estás replicando, mira, esta servidora que está aquí al frente, cada frase que tú nos envías en el grupo Diamond, yo lo estoy replicando a mis estudiantes. Todos los días hago reunión con 40 docentes que tengo. Ay Dios, tengo un crespo aquí. Estoy nerviosa. Y yo les digo, la frase de la semana es esta. Vamos a trabajar esto. Y todos los profesores son replicadores, replicadores de lo que yo les digo, de lo que tú me dices. Esto se convirtió en una cadena. Y voy a dictar unos cursos del arte de hablar en público a mis estudiantes, pero en mayo, porque yo la hago virtual. Sí, vale la pena hacerla virtual. Sí, todo es compromiso, actitud y ganas de querer aprender. Si tú pagas, pero te saboteas, mi amor, la plata es tuya. Porque es que hay gente que paga y no asiste. Pero si piden la certificación, no, 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 no se sabotea igual a oficio. O sea, esto es para gente que le guste. Y bueno, y entonces aprendí. No, no puedo decir que aprendí porque tienen que hacer el curso. Ah, madre, ahí vas a decir todo. No, 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 doctor, no hay niveles, hay niveles. Qué sorpresa, ándale, Daniel, te estoy viendo muy pensativo. Ahí está un Daniel que se está rascando así. Ya cuando estás bien, se rascan todo. Es que ya, ya está. Sí, te saludo, Dani. Oye. Y bueno, y entonces yo lo voy a hacer ahorita virtual. Y tengo programado ir en noviembre al curso de hablar en público. Avanzado, el avanzado. Y yo, y si es costoso ir hasta México, pero la plata es lo de menos, la plata se consigue. El hecho de compartir contigo, estar contigo, es sabroso, es sabroso. O sea, no hay una palabra. Todo es sabroso. Ana Yasmín, te quiero mucho. Y gracias a Diamond Mentoring Club, gracias a las dos diamantes que están ahí. Qué bonitas palabras. Eva, te quiero que... Ay, Eva, ya se me fue. Ya te me fuiste, Eva. Te quiero mucho, Eva. Te mando un abrazo. Te estoy viendo ahorita. Pilar, no lo pienses. Me encantaría tenerte en la certificación. A ti también, María. A todos los que están conectados ahorita que quieran certificarse. Nada más nos quedan 20 lugares para la certificación. Voy a darte hablar en público presencial. O 25, no sé cuántos quedan. No te quedes con las... Online, online. Ay, presencial no hay nada. Perdónenme, online. A ver, cuando tú... Yo quiero. Qué bueno, Sabra. Sabra. Sabra López. Te mando un abrazo. Me da gusto que te quieras inscribir. Inscríbete ahorita. A ver, cuánto cuesta la certificación. Incluye los tres días del evento. Tres días con el muñeco. Tres días con tu coach. Vas a estar con un coach acompañándote en el proceso. Hasta que hables porque hables. Y si no llegas a hablar, no te voy a certificar. Te voy a dar un diploma. Y te vamos a dar clases particulares hasta que te certifiques. ¿Oíste? No te puedo soltar el certificado si no sabes hablar en público. Hasta que tu coach me diga, ya está preparada. Ahora sí lo entregamos. Si no, no lo entregamos. Te entregamos un diploma. Es que yo pagué para que me certificaran. No, señora. Usted pagó para tomar la práctica. Pero si no practicó y no lo hizo bien, tu coach te va a seguir ayudando hasta que te certifiques. Y te mandemos el certificado como el que viste de Vita. Además, vas a entrar al sitio oficial en mi página de todos los certificados. Tu nombre va a aparecer en mi página web, sitio web, como certificada en el arte de hablar en público. Por si algún día tú quieres dar pláticas como Eva y como Ana Yasmín, que ya son capacitados. Y fíjate lo que está haciendo Ana Yasmín. Está agarrando el material de la certificación para certificar ella. Es incorrecto, es poco ético. No, es correcto. Porque al momento en que te certificas, yo te estoy dando la herramienta para que tú lo repliques. Y eso me alegra de Ana Yasmín. Que ella ya va a enseñar a alumnos y a gente a hablar en público. Ya sabe cómo. Ya lo vio como lo hago yo. Yo no soy egoísta. A mí me choca los capacitadores egoístas. Es material que tiene derechos reservados y ahora cada que tú certifiques me tienes que pagar a 1,300 dólares. Ni madres. A mí no me pagas nada por eso. A mí me pagas por la certificación. Eso sí lo vas a pagar. 897 dólares plan normal o 997 dólares plan VIP. Tú escoges cuál quieres. ¿Qué me estás enseñando ahorita? ¿Qué estás mostrando ahí? No sé qué es eso. Ah, es otro curso. Ah, ahí está el material. Mira, ahí está. Ese es el material que recibes. Evita, ciérralo para que lo vean en la carpeta cerrada. Ah, ciérrala primero. Ciérrala. Ciérrala para que vean cómo es la carpeta. Esa es la carpeta de la certificación del arte de la política. Bueno, pero esa es la presencial. Pues en línea no te la puedo mandar. Te voy a mandar el material para que tú la hagas carpeta. Y te mandamos así la certificación. Ella porque estuvo la presencial. Como la vas a tomar en línea, te vamos a mandar todos los materiales para que tú la metas en una carpeta como eso. El ejecutivo, tres días igual. El VIP, perdón, el plan VIP es que te quedas con el material tres meses para que las veas cuantas veces quieras, incluyendo tus grabaciones. Porque te vamos a grabar hablando en público para que tú te evalúes. Cuando tú te ves hablando y dices, ¡ay, qué raro me vi! ¿Cuántas veces dije este? Mmm, dije mmm, ¿quién sabe cuántas veces? Dije verdad y dije, no, sola te enseñas. Al ver tus grabaciones aprendes mucho. Y eso que ya nos había dicho que no dijéramos eso y lo dije. Lo necesitas para tu negocio, Sabra, qué bueno. Y quiero que hagas negocio con la certificación. Qué bueno que los que van a hacer negocio. Qué bueno que lo utilicen para eso. Inscríbanse ahorita. Últimos lugares de la certificación del arte de dar en público. Horacio, ¿cómo se pueden inscribir ahorita? Antes de que se nos acaben los lugares. Ya. Sí, doctor, nada más. Que salgas tú, abre tu, ábrete del verbo que te veas. Del verbo hablar aquí en pantalla. Para inscribirse es muy sencillo. Realmente solo tienen que entrar a la página que está en el chat. Tanto en YouTube, como en Facebook, como aquí en el Zoom. Que es www.hablarenpúblico.info. Y ahí escogen el plan de su preferencia. Ya sea en el VIP o en el Ejecutivo. Nada más, aprovechen ahorita el bono gratis que está disponible. Únicamente al inscribirse por estar en esta sesión. Y para que puedan participar. Porque ya se están cerrando las inscripciones. Dado que empieza ya la siguiente semana la certificación. El proceso es muy sencillo. Literal nada más es dar dos clics. Llenan sus datos. Su tarjeta de crédito. Si quieren pagar con tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. PayPal. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y ahí pues nada más el tip es que en caso que les rechace el pago. Hablen a su banco. Por los montos muchas veces o porque no pagan tanto en línea. Les puede rechazar el pago. Nada más hablen a su banco. Y con eso les van a dar la autorización para que se puedan inscribir. Pero si no, los apoyamos con todo gusto en el WhatsApp de Atención a Participantes. Que ahorita se los vuelvo a poner aquí en el chat. Y también en pantalla. Enrique, 897 dólares plan tradicional. El ejecutivo o el plan VIP es 997 dólares. Y hay planes especiales de pago para la gente que vive en los Estados Unidos. En Perú, en Colombia. ¿En dónde más Horacio? Dilo completo. Porque hay manera de pagarlo a plazos. Si eres de qué países. Sí, de hecho hay para todas las personas que requieren financiamiento. Pueden pagar hasta en 12 parcialidades. Si estás en Colombia, en Chile, en Perú y en México. Prácticamente te queda una mensualidad como de 100 dólares aproximadamente. Tú pagas 100 dólares por mes aproximadamente. Y con eso podrías participar. Si estás en otro país. Por ejemplo en Estados Unidos. No hay esas facilidades hasta 12. Pero sí se puede dividir en 3. Entonces te pueden quedar mensualidades de 300 y piquito de dólares. Durante 3 meses las pagas. Y de esa manera es como puedes participar. Si no tienes los 897 dólares o los 997 dólares. Te inscribes hoy. Pagas 300 dólares. El mes que entra otros 300 dólares. Y el tercer mes con esos líquidos. Bueno. A pagos o al cortado. Como quieras. Pero inscríbete ahorita. Iván Martz. Coordinador General de la Certificación del Arte de Hablar en Público. Él también es coach. Diles qué hace un coach. Qué hace un coach en línea, Iván. Platícales. Tú has sido coach en línea. Y has sido coach presencial. Pero aparte eres el Coordinador General de la Certificación. Qué hace un coach en línea. Hola, pues primero que nada. Saludos, doctor. A todas las personas que están conectadas el día de hoy. No se pueden perder esta experiencia. Bueno. Lo que se hace es que hay 5 prácticas durante toda la certificación. Cada uno de los asistentes hace 5 prácticas de 2 minutos. Se les va diciendo de qué tienen que hablar en cada una de las prácticas. Y en el caso del online, a través del sistema de Zoom, se hace cuando vamos a las sesiones prácticas, se hacen grupos pequeños de aproximadamente entre 18 y 20 personas. Y todos pasan y están siendo evaluados por el coach. Entonces, hacen su participación. El coach les da una pequeña retroalimentación ahí. Incluso, de repente, también puede entrar el doctor a alguna de las sesiones. Puede que te toque, que te vea el doctor también y te dé alguna retroalimentación. Y ahí es donde tú realmente empiezas a poner en práctica todo lo que va exponiendo el doctor a través de los días o de los temas que se van dando en la certificación. Obviamente, conforme va avanzando, tienes que ir integrando más el lenguaje no verbal, el tema del carisma, el tema de todo lo que se va hablando en la certificación. Así es que eso lo hace que sea muy práctico y es donde las personas hacen este proceso como de sanación también. Porque se da un espacio seguro en el que te sientes libre para compartir experiencias. En especial, hay una dinámica, hay uno de los ejercicios en los que se toca mucho el hablar desde el corazón, que eso importa demasiado. Así es que ahí en esas sesiones es donde tú vas realmente tocando lo que significa plantear una idea, hacerlo de la manera en la que el doctor nos lo muestra, nos lo va a enseñar. Y estas cinco prácticas tienen que ser realizadas por ti, tienes que estar en todas las cinco prácticas para que puedas obtener el certificado. Entonces, eso es lo que lo hace muy dinámico y muy cercano también. Mira, Iván, lo que estoy leyendo aquí. Me pide omitir el nombre. Estoy en línea. Fui certificada en el Arte de Hablar en Público en el 2022. Me certifiqué en línea. Y quiero que sepas que después de que me certifiqué, tomé la decisión más trascendente de mi vida, dejar mi trabajo. Porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Tengo una vida bastante difícil. Tuve una vida bastante difícil. Me enfermé de tres cosas por el estrés en el trabajo. Lo dejé. Y ahora me dedico a generar ingresos a través de mi canal de YouTube, donde estoy ganando dinero por capacitar a personas que tienen estrés laboral. ¿Por qué no me das el nombre? ¿Por qué no me das la autorización de decir quién eres? A ver, no entendí por qué no quieres que diga tu nombre. Si podemos, si alguien quiere tomar cursos con ella, aquí tengo su mensaje. Y no me permite decir su nombre. Me dice, no quiero que digas mi nombre. Me duele en el alma que no me dejes decirlo. Tus razones tendrás. Pero gracias por certificarte conmigo. ¿Cuánta gente estará generando dinero por esto, Iván? No, hay muchos testimonios de personas. De hecho, en la página ahí vienen algunos testimonios de personas que les cambió la vida literal, que consiguieron espacios en radio. El mismo Horacio nos puede decir, después de que se certificó también. Y personas que han podido abrirse espacios en medios, abrirse espacios a través de cursos en línea también, a través, como en este caso, de los canales de YouTube. O que empiezan a dar seminarios primero en corto, después empiezan a crecer. Y luego ya acaban dando sus conferencias ahí. Pues hay ya bastantes testimonios, porque ya son muchísimas personas las que se han certificado. Así es. Te invito a la certificación del arte de hablar en público. Se transmite en vivo desde Guadalajara, 25, 26, 27, la próxima semana. Me daría muchísimo gusto que seas parte de esta gran familia, que te certifiques, que te des cuenta cómo cambia tu vida. No lo pienses más. Gracias, Iván. Gracias. Gracias, Horacio. A toda la gente que se inscriba ahorita, les van a regalar el acceso inmediato a una plática que se llama Venciendo mi miedo de hablar en público. Algo que quieras agregar, Horacio, antes de terminar la transmisión para que se inscriban ahorita. Pues nada más que si tienen cualquier duda, algo que requieren apoyo, estamos todo el equipo ahorita en el WhatsApp para que los podamos apoyar con cualquier duda. Y generalmente les puedo decir, hay tres dudas o tres detalles para inscribirse que son los más comunes y que me gustaría compartirlos para que se los podamos resolver muy fácilmente. El primero es que en lugar de usar una tarjeta de crédito, usen una tarjeta de débito. Y entonces el sistema reconoce que no es el tipo específico de tarjeta. Entonces, si hay un apartado de tarjeta de débito y un apartado para tarjeta de crédito, deben escoger el correcto que vayan a usar, o tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Segundo, quieren pagar en parcialidades, tiene que ser con tarjeta de crédito. De otra manera, no se los va a permitir el sistema. Y el tercero es que, por lo general, si van a querer pagar de contado sus bancos, cuando son montos arriba de los 300 dólares, si no acostumbran a ese tipo de cobros, el banco en automático se los va a bloquear por su propia seguridad. Entonces, lo que tienen que hacer es intentar hacer el pago y les va a decir un mensaje que diga, oye, tu banco rechazó el pago. No significa que no tengas el saldo o que no tengas el límite de crédito, sino que por seguridad lo están bloqueando. Entonces, ahí lo que les recomendamos es, hablen a su banco en ese momento en el número de teléfono que aparece en la parte de atrás de su tarjeta. Hablan y le dicen, oye, estoy intentando comprar un curso a través de la plataforma de Hotmart, que es la plataforma que utilizamos para dar la certificación. Entonces, necesitan decir eso para que les autoricen el cobro de esta plataforma y ya luego lo vuelven a intentar y ya va a pasar el cobro. De lo contrario, pues bueno, van a intentarlo hacer y no va a funcionar. Entonces, son las tres recomendaciones que prácticamente con eso solucionamos casi el 95% de los problemas de inscripción. Horacio, alguien puso ahí mi tocallito César, puso un mensaje, no tengo tarjeta de crédito, ¿se puede transferencia? Lo podemos ver, claro que sí. Yo creo que sería... Escribe Horacio César, escribe al WhatsApp, nuevamente aparece en pantalla el WhatsApp. A todos los que tengan más dudas, que quieran preguntar algo, tenemos un servicio de atención a clientes en la página o un WhatsApp exclusivo para contestarte tus preguntas. Ahorita está el equipo contestando. Es más 52 81 80 79 23 89. Tómale foto a esto, tómale foto y me va a dar mucho, mucho gusto contestarte las preguntas. No tienes tarjeta, batallo, quiero tomar la certificación, te apoyamos para que lo tomes, te ayudamos, cada caso es particular y cada caso lo vemos de manera diferente para que en batalle. ¿Están de acuerdo? Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Disculpa, que había una pregunta ahí de los horarios para las personas que tienen todavía duda de los horarios. el día jueves y viernes es de nueve de la mañana a siete de la tarde para que organizen su tiempo y aunque estén en línea, tienen que estar presentes porque tienen que estar recibiendo los temas y haciendo sus prácticas. Entonces, jueves y viernes de nueve a siete y el sábado de nueve a tres, tres y media de la tarde más o menos para que reserven ese tiempo para poder estar conectados en la certificación. Simplemente quería acotar ese punto que había algunas personas que lo estaban ahí preguntando. Gabriela, gracias Iván, te saludo. Gabriela es la primera vez que me dicen live, qué bueno, de Tocayito, quiere hacerla, pero quiere mensualidades, ahí ponte de acuerdo, por favor. A todos los que me escribieron, les estoy leyendo los chats, ahorita me pongo y la gente del equipo está contestando en el chat ahorita, están contestando todas las preguntas. A todos los que puedan certificarse conmigo, nos vemos el próximo jueves 25 de abril, empezamos nueve de la mañana, hora del centro de México. Checa el horario en tu ciudad porque es hora del centro de México. Y terminamos a las siete de la noche, hora del centro de México. El viernes igual, nueve de la mañana a siete, con horario para comer, y el sábado nueve de la mañana a dos de la tarde aproximadamente, hora del centro de México. Tiene que ser en vivo, nada de que la tomo después, nada de que la veo grabado, no, porque es certificación, no es seminario, porque tienes que estar ahí, tienes que estar, te vamos a estar viendo. Durante toda la transmisión, yo te voy a estar viendo, a los que están en línea, tengo pantallas al lado mío, viendo a todos los que están certificándose conmigo, como si estuvieran sentados en el auditorio. Por eso tienen que estar ahí. Tengo dos pantallas grandes para estar viendo. Cuando ustedes levantan la mano y quieren preguntar algo, también nos damos cuenta. Desde tu ciudad, desde tu país, me puedes preguntar a mí algo durante la certificación. Presenciales, hay cien personas. No podemos meter más. En línea, no podemos meter a más de sesenta personas, setenta en línea máximo, por los coaches. Hay límite, hay límite de coaches. Así es que, por favor, inscríbete ahorita en estos últimos lugares. ¿Alguien quiere agregar algo, Horacio? Nada más dime, sí o no. ¿No? ¿Ibana? ¿No? Sí, Horacio. Sí, nada más decirle a la gente que en línea es como estamos ahorita. Así como yo estoy pudiendo platicar con el doctor, así como nos estamos viendo en este momento, así es la certificación. Los que están en Facebook o en YouTube y que no están en esta sesión de Zoom, bueno, la certificación se vive así. O sea, es algo muy personal. Estás tú con tu coach, así el doctor. Ahorita yo podría estar presentando y haciendo mi ejercicio. El doctor me estaría corrigiendo. Ahora sí que mi presentación, y darme los tips de qué tengo que mejorar. Entonces, no crean que por estar a distancia no va a haber esa retroalimentación. Los coaches van a estar retroalimentando, así como nos estamos viendo el doctor en este momento y él mismo, pues estará ahí con ustedes. Me dio mucho gusto platicar con todos ustedes. Inscríbanse a la certificación del arte de hablar en público, a la certificación del arte de hablar y de sanar en público. Porque ahora vamos a cambiar el título, hablar y sanar en público. Inscríbanse ahorita. Ahorita es tu momento. Me va a dar mucho gusto que seas parte de esta gran familia de la certificación, donde quiera que estés. Si tienes una duda, está el WhatsApp. Y si no, inscríbete directamente a la página. Ahí está, la página www.certificacion.info. Ahí te puedes inscribir ahorita. Bendiciones para ti. Y a todo, hablar en público, perdón, la página cuál es? www.hablarenpublico.info, esa sea la página o .com. Hablarenpublico.info, sí. Hablarenpublico.info. Ándale, no lo pienses más y me va a dar mucho gusto tenerte como alumna, como alumno de la generación número qué, Iván? La número qué? Diecinueve? La diecisiete. La diecisiete. Generación diecisiete del arte de hablar en público. Bendiciones para todos y muy buenas noches. Bendiciones para todos y muy buenas noches.